El gobierno traslada su descontento a Sinoidro por el apagón general que dejó a toda la región continental sin luz este fin de semana. Ha sido en la reunión que el vicepresidente de la República ha sostenido con los ministerios de electricidad, Hacienda, Obras Públicas, Tesorería, así como G-Proyectos y la empresa china Sinoidro. Durante la cita celebrada este lunes en la Jefatura de Estado, los responsables de la cartera de electricidad han revelado que el apagón se produjo en la madrugada del pasado viernes y fue causado por varios relés del módulo de excitación y campo magnético, gobernadores de los reguladores de velocidad, congelación del programa en la pantalla de regulación de excitación y la del panel de frenos y telemetría, entre otras. A raíz de esta situación, el Ministerio Tutor y Segesa movilizaron a los técnicos para evaluar la situación y hallar solución al respeto, una intervención que ha permitido la puesta en funcionamiento de las unidades GS1 y GS4, que ya garantizan el suministro eléctrico a un 65% en la parte continental, mientras se sigue trabajando para reestablecer también las otras dos turbinas. Su excelencia, el vicepresidente de la República, en su afán de velar por las necesidades del pueblo y por sus problemas, ha creído conveniente convocar esta reunión para conocer de primera mano la situación que se está dando en la región continental respecto al fluido eléctrico. Efectivamente, ha habido algunas deficiencias en las que se está trabajando en este momento, que han sido originadas en parte por la situación de algunos equipos que se tienen que corregir, obviamente, pero sobre todo también por negligencias acaecidas por la empresa que lleva el mantenimiento de la planta de Llevolón. No obstante, el Gobierno ya está trabajando en la reparación del problema. Ya progresivamente se ha ido instalando a la ciudad, sobre todo a la ciudad de Bata y a algunos otros puntos periféricos, el fluido eléctrico de manera paulatina. Esperamos que de aquí a 24 horas, como muy tarde, el fluido eléctrico sea restablecido al 100%. La firma Sinoidro es la responsable del mantenimiento de la central hidroeléctrica de Jibló, pero en el momento del incidente, su director adjunto de la planta no se encontraba en el lugar, comportamiento que su excelencia Nguemo Biamangue ha calificado de inaceptable, si se tiene en cuenta que el Estado ecuatogineano paga sumas millonarias para el mantenimiento de esos equipos, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico a la población. En ese contexto, la segunda figura de la administración ecuatogineana ha llamado a la empresa china a respetar las cláusulas contractuales de donde la empresa debe responder inmediatamente en caso de una avería o corte de luz. Y para evitar esta dependencia en el futuro, Jibló Biamangue ha instruido al Ministerio de Electricidad dar una carta de advertencia a la firma, además de instarle a escoger a los mejores técnicos nativos del sector y mandarles a formarse a China con la finalidad de que puedan dirigir los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas del país.